hola amigos de StarCraftFever y masterizado en este vídeo vamos a ver el tercer round de esta genial semifinal de Ries gente Miju y Divolt están empates así que vamos ya a ver cómo les va en este siguiente enfrentamiento round número 3 mapaneros y el fin 1 a 1 los jugadores vamos y esta vez los colores y voy a cambiar los colores a esta porque si no están bien parecidos los colores esta vez son colores bonitos pero quiero que los daltónicos todo el mundo nadie tenga problemas nadie tenga problemas con esto puedan ver las partidas sin problemas así que vamos a cambiar de ahí los colores para que todos estemos todos estemos contentos a esta miju de azul y nuestro amigo boni de color rojo tenemos pero que entonces 4 en punto nuestro amigo miju el mejor aventaban chino que bueno se acaba de defender el primer derechazo que le dio nuestro amigo de igual y sale de vuelta a poner ese primer pylon pero aquí lo vemos y bueno cuatro en punto para mi hijo y ocho en punto para nuestro amigo de igual bueno diferencia de él cuando cuando y cuando vemos como la semana pasada de un terran versus ser vimos mucho mucho mucha unidad bayou no mucha unidad biológica no en el caso del terran pero todos no vamos a ver tanto biológico sino casi casi vamos a ver puro mecánico ok vamos a ver lo único biológico que podemos ver tal vez es esos primeros marines para poner en el banque básicamente o cuando tenemos más de cuatro marines quiere decir que el terran va a ser un push muy rápido ok miren por este lado miren esto tenemos el command center mucho me preguntan esto también ya porque todos los programers ponen el command center así acá debajo saben por qué para que el recibí no salga por acá sino para que salga por acá esa es la versión miren está el recibí nace puede acá y de esa manera puede ir a minar más rápido ok esa es la lógica de por qué ponen el dipot aquí ya porque ponen el rax a la izquierda del dipot si la ponen a la izquierda del ipod van a poder tener este huequito por el que va a pasar el marine eso se conoce como sim city ok y en el cielo no va a poder pasar así que es el celo si el producto se hace un celo primero para atacar como en este caso y hacer las molestias bien visto listo lo que acaba de hacer va a ver dónde estaba el enemigo y vino hasta acá y ahora así se aleja esta sale el primer marine y tenemos por acá que va a venir a ser van a venir a saber las molestias pone el factor y por acá vuelve lo bebé no sale el marine de ser un cuidado este segundo marine estaba muriendo estaba muriendo y el celos viene en camino y creo que viene otro puede acá sí 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 así que vamos a tener parece vamos a ver qué es lo que hace segundo rax por acá dios segundo un marine en el rax y va a tener que me crear mi hijo como los mismos dioses y uy tío miren eso cambio de decisión y se va a demorar muchísimo en ver el opening del protos muchísimo y ya y saber netflix con prácticamente terminado y comienzan mi querido por acá pero creo que va en la base está este saber terminado 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 y tenemos por acá que comienza a ser el marco muy bien el chino que se aleja tenemos un cuarto marine haciéndose y el factor y no ha sido retrasado cuidado de no ha sido retrasado absolutamente nada cuidado que se me va a morir el marine que lo me queda tremendamente y sale sin daño soy sin daño se queda casi sin daño muchas gracias eduardo muchas gracias se escapa con todo llega el segundo saladí acá lo tenemos está haciendo de distancia de dragones quiere mantener al pero todos metidos en la base miren esto este se está muerto cuidado cuidado el piloto que está camin como hace daño también a nada si lo va a perder y bueno solamente mató un ring acá lo bloquea ya vamos a ver el ataque y viene por acá tío y no hay muy banque tiene que poner banqueo ya 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 porque viene ese dragón va a poner el command center no tiene minerales todavía va a sufrir por acá y el celos cuidado que está vivo todavía ese celos vivo todavía se escapa le sigue por acá ve las unidades cuidado cuidado por aquí el dragón que retrocede porque no hay no hay de otra no tiene más vuelve por acá se va a expandir también devolt va a llegar antes a los 400 al parecer muy bien le mata un marine que genio que es devolt pero había un cuarto marine también saliendo por acá va a poner esa base devolt lo hace primero muy bien va a poner el pylon también ahí mientras que tenemos el tanque y va a salir cuidado cuidado con eso que se puede complicar nuestro amigo devolt viene el segundo dragón hace el ataque tiene cuatro marines y un tanque vamos a ver el ataque contra los marines el sb también que hace un body block cuidado con eso vamos a ver si repara no tiene como hacerlo todavía no está dañado ese tanque puso la base pone el rack sale ya también para cada un bulto va a complicar la mejora la está haciendo no 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 todavía no todavía no hay la mejor en el machine shop busca ir por la parte superior quiere hacer las molestias para complicar por esta zona cuidado con mucho lo va a perder lo salva y pierde otro marine y con las justas las unidades pone la mina un pone la mina en esta zona básicamente para cuidar y cuidado en cuidado que los dragones el tanque lo va a perder pierde un dragón muy bien tío muy bien pero sale un segundo dragón y llegan las minas y ahora se protege con estas minas lo tiene un poco correlao pero ahí mientras que nuestro amigo de world va a ser robotic facility va a meter más minas por acá para tener completamente vigilado al enemigo retrocede y obliga a nuestro amigo de world a sacar el observatorio vamos a ver dentro de poco debiera sacarlo porque no va a tener visión absoluta de lo que hace el enemigo avanza nuevamente tiene que preparar ese tanque está minando ya en la natural tenemos por aquí el engineering secuela con los muchos le mata obreros se quedan iguales le mata otro más muy ahí está otro más y 26 29 y otro más tío error de parte de nuestro amigo y se escapaba por acá y le va a bloquear con este punto en la base miren este cielo de acá cuidando que bien tío utilizando las unidades pero como los dioses se mira eso ese es el otro que estaba muerto lo tiene ahora cuidando esta base para ver si la bloquean o no y mandar el prof cuando lo desee cuatro dragones ya le bloquea por acá también esta base el ya veo que salió y el river que está en camino ya comienza a poner los turrets también rompe el huevito ser fue de acá ha reparado los tanques como vemos bueno el tanque como vemos alza el engineering tenemos aquí sacando otro tanque más y otro más al parecer va a intentar un push aquí el jugador chino el árbol y por acá y expansión ya tenemos la expansión por parte de the world se expandió puso esa tercera donde está este mató al al celado no que pasó con el celo es el celo muy bien el celado no porque no lo iría a ver o acá está está y puede aquí no lo deja pasar no lo deja pasar pero le mete la mina cuidado cuidado la mina y otro obrero más que cae y está por debajo de obrero o ésta se salva de nada se salva de nada y vamos a ver vamos a ver si es que logra ver ese chai tío no lo va a ver de nuevo de nuevo no lo va a ver y va a bajar de acá en la cadena que es lo que trae un dragón y no hay nada que ataque nada que ataque lo vio lo vio el chino hasta si lo vio le da visión le da visión ponen los ponen las minas cuidado cuidado el dragón le pone termina ahí y no puede bajar puede bajar si quiere los homeninos tenía 44 y bueno tiene un tanque por acá ha recibido algo de daño tiene que poner el sector de tío y nuevamente lo repone la vez pasada le sirve muy bien mientras puse aquí libera tranquilo para que venga el transfer miren esto hacia la tercera y viene para que hacer las molestias el jugador de igual quiere ser muy bien aquí baja el river baja el dragón como vuelve loco al enemigo acá faltaría una minita de repente para complicar el enemigo porque el dragón sigue vivo y acá un ataque sobre los obreros sería precioso está bajando bajó el river se demoró el ataque ahora sí o está pierde 2 perdió tío el river perdió el river por acá hace el turret y los tanques que trae por esta zona para bajarse esta base va a tomar vamos a ver si toma este high ground podría hacerlo llegan a tanquear los bultures tiene por aquí muy bien tío de molestando acá el dragón que se enfrentan los ccb va a matar alguno de ellos seguro hasta acá hay uno de ellos pero bueno nada más se escapó por acá porque está atacando y lo agarran justo cuando está pujeando cuidado cuidado con esto se acabaron las minas viene al ataque de igual ambos se quieren hacer daño y tenemos muchísimo mucho cuidado con eso vuelve a minar nuevamente nuestro amigo mi hijo tiene que acomodar los obreros acelgadas ha dejado solamente dos a esta pone un tercero muy bien y viene los bultures poniendo las poniendo las minas limpiando esta zona todo lo observa con este con este observador bueno valga si no en este observer valga si el caso se fuera al ser ser mejor decir bueno ya se había llevado los obreros sabía que esa base la tenía perdida y bueno regresa por acá ya tiene river comienza a limpiar el ataque grande del chino que comienza a hacer las molestias de esta manera neosulfite es el mapa y bueno tenemos por acá que sigue haciendo las molestias pero la forma en la que ponen los tanques tío que ingenio es muy difícil romper toda esta toda esta ofensiva por cómo ponen los tanques se da el tiempo de separarlos es muy difícil alcanzar al uno al otro y como la fuerza de ataque uy qué bien tío y miren cómo va a perder este tanque regalado regalado ahí gracias a ese observer atento de igual para ganar la mayor ventaja posible y cuidado que el producto se ha quedado a dos bases está igualado con el terran en bases pero el terran avanza en mejoras en este momento justo está flojeando ahí la mejora no la tiene se ha quedado con ese uno de ataque ahora sí vemos que comienza a ver qué es lo que tiene que hacer el producto bueno ir a juego aéreo no con ese saludo river a hacer daño tratar de cortarlo a la mayor cantidad de refuerzos y limpiar las minas así que él también tiene que estar atentos a caer en unos goliaths y tener muchísimo cuidado de lo que pueda hacer el enemigo y viene por acá justamente ese share con doble river a castigar esta economía del terran no hay un torre por aquí así que va a sufrir el terran con esto se mete por el camino tío mijo como ha descuidado esto secuela pero acá también le va a matar muchos obreros y ambos se van a dar un poquito en cada lado está lo tenemos en mente pero acá tiene que estar no mala idea mala idea pero uy si le puede bajar los los armas y si quiere y los obreros tío tiene que llevarse los obreros ya limpió por acá sigue acá haciendo muchísimo daño lo deja con 32 obreros y acá también va a ver si se lo iba a ser muy bien atento a mi hijo mientras que sigue haciendo daño y matando por acá muy bien en el chino va a salir con más obreros en sí perdió uno si perdió un river mató un montón de obreros y cuidado que acá complicó bastante porque también quería hacer daño pero los tanques están listos vuelve a minar y acá le ha matado tremenda cantidad de obreros complicadísima la posición de the world en su mapa pone una tercera increíble como juega este tío tiene protegido acá la salida del terran y se pone esta base porque ésta está bloqueada y necesita economía y se va a lanzar el ataque y se quedó sin celos se quedó sin celos es no tiene tanto sentido avanzar por la posición que les decía de los tanques tiene por acá rodeando busca ese esas molestias con el river tremendo juego de parte de vuelta es increíble cómo pueden jugar con lo poco que tiene realidad va poniendo esa tercera ya tenemos el raid buena respuesta de parte el chino aplauden en tu casa tío para en que para que evite los ataques de estrellas river que está haciéndole muchas molestias porque obviamente de igual fue muy bien con share river ya tiene 36 obreros solamente a cinco del terran pone esta tercera que podría de alguna forma sentencia de la partida el chino es un trometido viene por acá cuidado lo detecta lo detecta tiene retroceder viene el raid se demora va a perder más soberanos tenía 42 tiene 39 se empatan ya la cantidad de obreros prácticamente el raid haciendo las molestias por acá va a acabar con ese shire baja 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 river cuidado se lleva un tanque si quiere el ataque nuevamente pierde todo porque salen los golias ya viene por acá hacer las molestias nuevamente los celos sufren pero de igual se va a liberar de este pressing del chino el observer que lo salva y los dragones que se a ver si se meten con los celos así que el chino responde con ataque también y viene con los buchos a molestar ese raid acompaña acá el tanque sale a defender pero tiene muy poco tiene que volver rápidamente toma la cuarta base nuevamente muy bien pero los tanques han llegado cerca de la base y van a no van a perdonar y no van a perdonarlo sobre los que regresan por aquí uno ataque para el chino no sigue haciendo las mejoras y eso que tiene la tercera lanza al scan nuevamente llave por fuera del mapa pero hay dos golias ahí para defender ese nexo que va a caer pero bueno the world ha recuperado esa cuarta que ahora se queda como tercera apenas caiga de este nexo bueno estamos viendo el posible desempate en esta parte y bueno el desempate claro para cualquiera de los lados se alista y expandir si tiene 400 podría poner una base más igual tremenda economía la marca no se la podemos negar tremendo poder bajar por acá nuevamente chau este river como hace daño tío pero el chaiver ha sufrido mucho lo va a perder a mira eso lo logra salvar y este river está prácticamente condenado sin aún llevarse el tanque estaba así lo hace avanza por acá mi hijo también comienza a tomar esta posición y en la mapa de the world para un igual que quita la tercera increíble cuidado igual ya quedando con pocas unidades en un solo tanque hay un solo tan que hay muchísimo de ver un también lo podría perder el chino vamos a ver ojo que tiene esto y esto hasta que no se dé cuenta no se ven que avanzan un solo tanque va a caer el tanque este tanque para atrás tío no el chino que no se percata pone las minas ahí caen los dragones y la base se le va a acabar la economía 800 de mineral para the world se quedan ahí solamente son cuatro hay otro tanque por acá sigue defendiendo por esta zona los árboles que están llenos de fuego y la segunda la natural a punto de caer nuestro amigo the world no maquero de esta parte y comienza a matar en los obreros ya se divide también y apenas comience el ataque sobre esta base the world está complicado planta dos tanques comienza a atacar de aquí se complica muchísimo y bueno vamos a ver porque también alza el command center quiere tomar la posición ya tiene cinco factores y operativos y de parte de the world sale el juego y esto se pone 2 a 1 para el jugador chino 2 a 1 para mi hijo que quiere estar en la final tremendas partidas y creo que vamos 1 y media de las partidas de estos genios y aún estamos en el tercer round entonces 2 a 1 para mi hijo eso es se pone adelante el jugador chino somos 570 personas en youtube les agradezco muchísimo por estar en nuestra plataforma principal bueno hoy estamos castiando toda la final toda la semifinal así que vamos a continuar con ello estas partidas son jugando hoy a las 8 8 de la mañana más o menos así que vamos a disfrutar en el chat chino 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 qué buena y buena y apoyan ya cuántos vamos cuántos votos vamos 465 votos está más parejo cada vez de 56 por ciento y se cae a ganar ni volt y 44 por ciento dice que a ganar mi hijo esto está empatado no empatado se acaba de desempatar 2 a 1 ojo con eso y bueno vamos a comenzar con el siguiente gran aquí se aquí les dejo el siguiente vídeo pero ya sé que les recomiendo ver y bueno esta es la gran semifinal de reese el que gane va a jugar contra bonit en el siguiente enfrentamiento de la próxima semana el baile del chino que bueno está ese title nada de política por favor en este canal odiamos la política